¿Cómo elegir una carrera profesional? Ya sea que estés a punto de entrar a tu primer trabajo o por cambiarte rumbo laboral, elegir una carrera no es una tarea fácil. Una forma de reducir tus opciones es evaluarte y ver qué es lo importante para ti. Veamos algunas necesidades y preferencias que debes tener en cuenta. Tus intereses. Identifica cualquier pasatiempo o actividad que disfrutes hacer. Quizás puedas encontrar una carrera relacionada con esto. Es importante que te involucres y emociones con el trabajo que estás realizando. Tu personalidad. Las características personales son un buen punto a considerar. ¿Eres introvertido o extrovertido? ¿Te gusta trabajar solo o en equipo? ¿Eres más creativo o analítico? Tus valores. Es muy importante que los valores de la empresa sean parecidos a los tuyos. Probablemente tendrás una experiencia más positiva si puedes encontrar un lugar de trabajo con un ambiente y cultura que te agrade. Tus habilidades. Identifica tus talentos. Estos pueden ser concretos, como el conocimiento de ciertos programas, o pueden ser abstractos, como la resolución de problemas o la creatividad. Después de evaluar estas cualidades, probablemente tendrás una mejor idea de qué profesiones podrían interesarte. Buena suerte. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.